Hoy estoy en Día de Medios por Bogotá y quería más tarde voy a estar con unos creadores de contenido que sé que se van a disfrutar mucho que estemos juntos. Estoy en Colombia trabajando, estoy en Medios, estoy compartiendo con creadores de contenido aquí, estoy vacilándome mucho este viaje. Les quería comentar una vainita y es con respecto a... Coño se me olvidó, se las digo ahorita, pero estamos en vivo. Bogotá está haciendo mucho frío y se está haciendo, yo me traje chaquetas varias, gruesitas varias y hoy en día está haciendo su calor, pero el estilo no se pierde, el estilo no se pierde, compadre, ese es como usted mujer cuando el tacón le escoñete y no se lo quita, pase lo que pase, no se lo quita. Así estoy yo. Los teatros tienen muchas renovaciones, el tacón se viene a la Unión, pero un poco más. Después nos fuimos a Europa, porque es un tour magnífico por toda Europa y ahora estamos aterrizando aquí en Colombia. Bueno, probando, el público también...